La primera entrevista vamos a hablar, como todos estos días hemos estado abordando en distintas formas lo que está pasando con la temporada de verano, ya estábamos cerquita de la finalización de la primera quincena de enero el periodo más importante de la temporada de verano. En forma privada las autoridades vienen evaluando que llegaron algo más de extranjeros que la temporada anterior y que hay buenos niveles de ocupación en el este, dependiendo un poco de qué punto del este estemos hablando. En Maldonado, por ejemplo, han dicho que se viene cumpliendo el objetivo de recuperar al público argentino que no ha visitado el país en los últimos años, aunque obviamente estamos lejos de aquellas temporadas en las que se llenaba de argentinos y esto evidentemente tiene que ver con la situación económica que atraviesa el país. Bueno, para hablar justamente de los niveles de ocupación hasta el momento en el departamento y las expectativas para la temporada que continúa, que ya recibimos en nuestra mesa a Martín Laventura, director de turismo de Maldonado. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Pablo Leonardo? Bienvenido. Vamos a tratar con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo ha venido la temporada de Maldonado, por lo menos, hasta este momento? Bueno, empiezo por eso, hasta este momento, porque siempre es importante eso. Hace muchos años que decimos lo mismo, hay que esperar que las temporadas fluyan, terminen allá por Semana Santa para hacer ahí sí los balances y las evaluaciones correspondientes. Dicho esto, empezó bien, que era importante dentro de lo que teníamos previsto, que era una buena presencia del público brasileño, la consolidación del turismo interno, que está siendo muy importante, y esa duda que se podía generar en cuál iba a ser el comportamiento del público argentino, por las circunstancias que tú mencionabas, y también por un proceso electoral que siempre genera incertidumbre. Particularmente en Argentina, este proceso electoral generaba mucha incertidumbre. Pasado ese proceso electoral, de alguna manera se normalizó y estamos teniendo una muy buena presencia del público argentino, que se está recuperando, como bien decías, no llegó todavía a los niveles pre-pandemia. Es el único de nuestro público que no se ha recuperado totalmente, pero sigue siendo el más importante. Así que un buen comienzo, con buena ocupación hotelera, buena ocupación inmobiliaria, buen movimiento comercial, y sobre todo, y creo que ustedes que permanentemente están cubriendo lo pueden ver, con pocas malas noticias. Digo, hay un muy buen ambiente, no hay quejas por los precios, que siempre es una situación que se genera, no ha habido que lamentar ni accidentes, algún robo, pero se ha ido solucionando. Entonces, un comienzo auspicioso que ojalá continúe. Bien, y el tema de, siempre, uno de los temas de los que se habla es que los turistas vienen, pero gastan poco, o en otras ocasiones vienen y gastan un poco más, ¿cómo está en ese tema la temporada? No, por eso es un poco lo que decíamos también, porque los primeros datos, que son los que se saben ciertos, es el ingreso, pero con eso no alcanza. Hay que ver el tiempo que se quedan, hay que ver el nivel de gasto, las realidades en cada lugar son distintos. En términos generales hay un buen nivel de gasto. Ahí hay un esfuerzo muy grande, primero, del gobierno, lo que tiene que ver con determinados incentivos que se han ido manteniendo, que ojalá, opinión personal, pero compartida con el sector, de que sería bueno que se quedaran, entendemos el turismo como una exportación dentro de fronteras, entonces estaría bueno que esos incentivos se mantuvieran en el tiempo. Más allá de eso, se hizo nuevamente el esfuerzo para que sí sucediera, y eso se nota. Y después, un gran esfuerzo y mucha competencia, que creo que eso es lo más positivo. Hoy, Punta del Este, el Punta del Este marca, no Maldonado y el resto de la costa, tiene una oferta muy variada, muy diversa, muy competitiva, en prácticamente todos los rubros. Entonces, eso hace que la relación precio-calidad para el consumidor sea buena, y creo que eso se está notando en un buen nivel de consumo. El otro día entrevistábamos al intendente de Rocha, Alejo Umpierres, hablaba de que en Rocha hay una merma notoria de argentinos. ¿No está pasando en Maldonado? No, en Maldonado se está recuperando. La realidad en cada lugar, por supuesto, que es distinta. En Maldonado, por ahora estamos, como te decía, bien. El turismo argentino, más allá de esta situación cultural, sigue siendo el más importante. Por suerte, hemos ido logrando que no sea tan, tan determinante, y hoy Brasil es importante, como decíamos, el turismo interno, el de fuera de la región. Eso es un objetivo que se va logrando, de la misma manera que hemos ido logrando no depender exclusivamente de una temporada de verano, sino que tener posibilidades durante todo el año. Eso también se ha venido dando, además del fenómeno de ser un lugar ya de residencia permanente y semipermanente de mucha gente, argentinos, uruguayos, muchos extranjeros de más lejos. Y ese es el objetivo fundamental, porque aparte es trabajo para nuestra gente todo el año. Esa dependencia de un único mercado o de un único producto, sin duda que no es bueno, y ese esfuerzo, como decíamos, de muchos años, sobre todo a partir de la pandemia, el tema de la erradicación permanente o semipermanente, bueno, hoy es una realidad que rompe los ojos y es muy buena para Maldonado y para el país. ¿Cuánta gente vive permanentemente hoy en Maldonado, Punta del Este? Y bueno, es un tema que el censo nos va a dar una cifra un poco más cercana que el ojímetro, pero podemos hablar de 220.000, 230.000 personas y una proyección de seguir creciendo. La proyección hacia el 2030 es tener unos 400.000 habitantes, más allá también de que hay mucha gente que está en forma, como decíamos, semipermanente. Se está yendo un jueves y se vuelve un martes, eso mucha gente de Montevideo, pero también desde Argentina, esos datos se ven reflejados en el crecimiento de la matrícula de los colegios, de los clubes, eso ha llevado también que se ha diversificado la inversión. Entonces, hay inversión no únicamente inmobiliaria, que fue la tradicional, sino inversión en educación, inversión en salud, inversión en entretenimiento, y eso nos da, como decíamos, posibilidades de tener gente durante todo el año. E implica un gran desafío, cómo seguimos creciendo, cómo administramos ese crecimiento sin perder la esencia que nos hace distinto y que nos hace que la gente nos elija para vivir. Pero bueno, es un lindo desafío que creo que vamos logrando superar. Sabemos que Punta del Este es la estrella de los veranos, como siempre, pero Maldonado tiene un montón de otros balnearios. ¿Qué está pasando, por ejemplo, no sé, La Flores, Playa Hermosa, Feriápolis, Punta Colorada, Punta Negra, puedo seguir. Sí, son todas realidades distintas, es parte también de la fortaleza que Maldonado tiene, esa diversidad. Hay algunos lugares que dependen más, sí, de repente, de esa clase media argentina, que es la que puede tener alguna dificultad. De cualquier manera, se está compensando en parte con el turismo interno. Entonces, el balance general, por lo menos en primario, es que se está trabajando bien en todo el departamento. Después, habrá que afinar y ver realmente la realidad de cada uno. Hay temas de rentabilidad, lo trabajamos en forma permanente con el sector privado, porque esa propia competencia, bueno, hace que a veces sea difícil el llevar adelante los negocios. Por eso el esfuerzo del gobierno departamental y el gobierno nacional es bajar a su vez los costos del funcionamiento, no únicamente en el rubro turismo, sino en general. Pero bueno, la realidad de los primeros días o las primeras semanas de la temporada son buenas en todo el departamento. ¿Qué se espera para la segunda quincena de enero y febrero en función de las reservas que hay? Una merma, como siempre. Siempre pasa. Siempre pasa, o sea que eso no debe llamar la atención. Pero también ahí las perspectivas son buenas. Y cuando empieza bien, salvo algún imponderable, sigue. Y sobre todo lo que decíamos al principio, cuando hay buenas noticias, cuando la gente que está en su casa, en Buenos Aires, en cualquier lugar de Argentina, en Montevideo, mirando lo que pasa en la temporada, y por suerte es casi todo bueno, bueno, eso da ganas de venir. Así que el nivel de reservas o las consultas es el normal y creemos que vamos a tener un buen mes de enero. Febrero tiene el punto alto de carnaval, marzo tiene Semana Santa, pero hay posibilidades, como decíamos, de cuando lleguemos al final del balance, concluir que vamos a tener una buena temporada, que es una muy buena cosa, no únicamente para Maldonado, sino que para el país en su conjunto. Hace un ratito mencionaba el tema de los precios que se han mantenido en algunos casos en las últimas temporadas. Y hace algunas semanas hubo bastante polémica por una frase de Marina Cantera, que decía que hay que sacarse el chip de que Uruguay es un país caro. Totalmente de acuerdo con Marina. Pero no es una frase de Marina, en una actividad también de la Cámara Uruguaya de Turismo, el economista Mungo hacía una comparación de destinos de primer nivel con Punta del Este, en lo que pueden ser los servicios más tradicionales, como son hotelería y gastronomía. Y estamos muy bien. El tema que aparte tenemos que darnos cuenta que Punta del Este o ese Punta del Este marca es un lugar de primerísimo nivel en el mundo y Uruguay en su conjunto es una buena oferta. Y hay una mucha, hay lo que decíamos antes, hay mucha competencia. Entonces, cuando analizamos los precios, hay posibilidades para todos los bolsillos. Yo voy a poner un ejemplo que es muy claro y que lo vi ayer porque estábamos en distintas actividades en el departamento. Hoy, en pleno Manantiales, un lugar top, por llamarlo de alguna manera, bueno, hay menúes completos por 640 pesos. Son 14 dólares. En Gorlero y la 29 hay menúes por 350 pesos. No llega a 10 dólares. Y después, y por suerte, hay posibilidades de que aquel que pueda gaste mucho más. Entonces, creo que ese es el secreto. Entonces, hay posibilidades para todos los bolsillos, en todos los rubros, y siempre con una buena relación precio-calidad para el consumidor. Lo que pasa es que la fase de cantera levantó Polvareda porque, por ejemplo, hace unos días se viralizó un video de un turista que estaba recorriendo en camioneta desde Alaska hasta, bueno, hasta la Patagonia. Y, bueno, cuando entró a un supermercado, no recuerdo en qué lugar Uruguay era, no necesariamente tenía que ser en Maldonado, quizás era en Montevideo, pero bueno, entró a un supermercado uruguayo, se quedó realmente sorprendido de los precios, hizo un video que se viralizó diciendo, comparando con precios en Bolivia, en otros lugares de América, decía, bueno, esto es más caro que Europa, y eso lo vemos cuando vamos a España, o algo, que los productos en los supermercados son más caros que en Europa. Está bien, pero estamos hablando de turismo. Por eso, pero cuando... Son dos pesos aparte el cuánto es, el costo de vida. Ahora, lo que es la oferta... Turista va a un supermercado también. Sí, pero primero que también hay una competencia importante, creo que todos hemos tenido, o muchos, la suerte de viajar, y es relativamente, hasta ahí el tema de los precios. Pero lo que es la oferta turística pura y dura, por llamarla de alguna manera, hotelería, gastronomía, estamos muy competitivos, muy competitivos con distintos destinos del mundo. Incluso en la situación actual con Argentina, ustedes deben seguir también la cobertura, sobre todo que hace Argentina, de sus propios destinos, y a pesar de la diferencia, sus destinos, Pinamar, Cariló, Mar del Plata, no tenemos hoy gran diferencia de precios. Hoy, no sé, realmente no tengo muy claro lo que está pasando en Buenos Aires. Comer afuera, por ejemplo, en la Argentina, era regalado comparado con Uruguay. Sí, yo estuve, porque por una situación personal, los primeros días de diciembre en Argentina, ya comer en lugares buenos estaba muy parecido acá, muy parecido, y todavía no se habían desatado, a partir de las medidas del gobierno, que hubo una inflación importante. ¿Eso se espera que tenga un correlato en el turismo argentino que viene al mandorado? A ver, para ver el impacto real de las medidas, todavía es muy prematuro. Lo que sí cambió es el estado de ánimo a partir del cambio de gobierno, y ojalá así sea, y ojalá sea un gobierno más amigable que los últimos gobiernos kirchneristas con Uruguay. Eso creo que lo esperamos todos. Para ver, como decíamos, el impacto real de las medidas todavía es prematuro. Hay una polémica que se ha dado en los últimos meses en la zona de Punta Ballena, que es este proyecto que está previsto para esa zona y, bueno, los posibles impactos que pueda tener. ¿Cuál es su postura sobre ese proyecto? Sí, no es una postura personal, es la postura de la administración, ya la ha dejado clara el Intendente Antía. Hoy el proyecto está a estudio del Ministerio de Ambiente, está esperando cuál es la resolución final del Ministerio en función de las condiciones que ponga el Ministerio. Bueno, se verá cuando realmente se presente cumpliendo con esas condiciones qué es lo que se puede hacer. es una tierra privada, hay normativas vigentes, hay posibilidades de conversar. De alguna manera lo decíamos hace un momento, tenemos que ver cómo administramos nuestro crecimiento, que hay que seguir creciendo sin perder la esencia y, bueno, proyectos como estos son los que de repente hay que conversar para que ese crecimiento no tenga consecuencias que nadie quiere. Ahí está, el tema de las quejas son las consecuencias ambientales, ¿es ahí donde se está poniendo el foco? Sí, pero esperando el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente. Bien. Hace unos días hubo un caso muy sonado, triste, de un muchacho que se ahogó en la zona de Las Flores. No, Las Flores sí, ¿no? Piriápolis, sí, pero en la zona de Piriápolis. ¿Cómo está funcionando el sistema de guardavidas? Muy bien, digo, más allá de este lamentable episodio que fue en horas muy tempranas de la mañana, a pesar del esfuerzo grande que se hace, es un periodo muy prolongado de tiempo el que hay servicios de guardavidas, pero es imposible las 24 horas, en este caso creo que eran chicos que habían terminado un fogón y bueno, era muy temprano en la mañana y no había servicio de guardavidas. ¿A qué hora comienza? Comienza a las 9 de la mañana, Maldonado tiene la brigada de guardavidas más grande y mejor preparada del país, se invierte muchísimo, entre 4 y 5 millones de dólares en lo que tiene que ver con ese servicio y es una inversión, porque cuando hablamos de seguridad, es seguridad integral y la seguridad de las playas es fundamental, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención. Así que bueno, más allá de eso, siempre se exhorta a tener prudencia, a bañarse en lugares habilitados, a tener cuidado en aquellos lugares donde la costa es muy amplia y un lugar todavía no se puede cubrir, entonces hay siempre un llamado a la responsabilidad personal, pero la brigada de guardavidas cumple un trabajo realmente excelente. ¿Y la aplicación que permite conocer el estado de las playas en tiempo real ha funcionado? Funciona, y eso es bueno, todo lo que tiene que ver con la información, sin duda, primero por la comodidad de saber cómo estar y segundo por razones de seguridad, o primero por razones de seguridad. Otro tema sobre el que la gente pregunta bastante es qué pasa con el hotel San Rafael, en qué está la remodelación, para cuándo va a estar pronto. Bueno, por suerte, porque era una apuesta importante y hoy ya ha arrancado muy fuerte, el grupo Chipriani ahora está cumpliendo con los objetivos que todos teníamos, que es que en la primera etapa se recupere y se reconstruya el hotel y luego seguir con el resto del proyecto, habrá que ver hasta dónde, pero lo que tiene que ver con esa primera etapa, hoy hay trabajos fuertes, no tengo exactamente la fecha, a finales de 2025, creo que es cuando va a estar pronto, pero hoy se puede ver cuando se pasa por ahí que ya hay un trabajo fuerte y duro. Hace un ratito decía el tema de los incentivos para los turistas, recuerdo en memoria la devolución del IVA, que es uno de los que impacta más, pero ¿cuáles son los otros? Taza cero en hotelería, la devolución del IVA en la gastronomía, en las rentadoras de auto, en impuestos a alquileres, es importante, también, además, esos son los que da el gobierno, pero lo que decíamos antes de la competencia, hoy sobre todo en gastronomía, pero en el resto de la oferta comercial también, ahí la competencia entre los bancos emisores y las tarjetas de crédito hace que haya una oferta muy grande, que eso no es común en el resto del mundo, entonces, eso ayuda también para que el consumo sea mejor y sea más económico para el consumidor. El Intendente Antiano puede ser reelecto en 2025, ¿La Ventura quiere ser candidato a Intendente? Sí, digo, somos varios compañeros y compañeras que queremos tomar la aposta con algo, normalmente dice queda la vara muy alta y es cierto, yo prefiero decir que lo que queda es un piso tremendamente sólido para seguir construyendo Maldonado que presenta desafíos permanentes, el otro día decíamos en una reunión que bueno, que cuando parecía que teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, eso significa que Maldonado permanentemente está presentando desafíos porque sigue creciendo porque además de la cantidad de gente que hablábamos hace un momento es el departamento más joven porque tenemos que diversificar nuestra oferta turística pero también atender el Maldonado productivo, el innovar, el evolucionar, así que un lindo desafío que estamos con ganas y con equipo suficiente como para encarar pero también teniendo en cuenta algo que es fundamental, no hay proyecto individual por encima del proyecto colectivo y todos los que queremos esta responsabilidad tenemos claro que lo importante es que en este caso nuestro grupo y el partido nacional siga transformando Maldonado como lo ha hecho hasta ahora ¿y cuáles son las preguntas nuevas que tiene que responder Maldonado? y bueno cómo atendemos ese crecimiento cómo atendemos la movilidad hablo de movilidad porque va mucho más hacia del tránsito movilidad desde el peatón hasta el transporte colectivo eso es un desafío importante que tenemos cómo seguimos trabajando en prevención en seguridad Maldonado ha hecho un esfuerzo muy importante un sistema de cámaras prácticamente en todo el departamento con un centro de monitoreo 24 horas la seguridad es un valor que tenemos que preservar de cualquier manera Maldonado es desde hace 20 años en un proceso creo que muy bueno porque fue una política de Estado de distintos gobiernos que es una ciudad universitaria que hace 20 años en el primer periodo del Intendente Antía había 400 estudiantes hoy hay más de 14.000 con una presencia muy fuerte de Udeler de Utu pero también con universidades privadas dos zonas francas que ya están en pleno crecimiento lo que decíamos esa gente que nos elige para vivir bueno primero quiere seguridad seguridad jurídica tranquilidad después también quiere divertirse quiere educarse quiere curarse ¿qué porcentaje es argentino? ¿porcentaje o cantidad? bueno de un 10 y un 15% que podemos hablar de 25 o 30 mil familias erradicadas lo cual es un número más que interesante ¿eso cambia algo? ¿esa llegada permanente que va creciendo de argentinos? y bueno sí tiene que ver con eso que hablamos de nuevos desafíos también he ido cambiando sobre todo a partir de la pandemia la posibilidad del trabajo a distancia el estudio a distancia hace que años atrás de repente la gente que elegía para vivir era gente mayor que venía a retirarse hoy viene muchísima gente joven que de repente sacrifica algo en la parte económica pero mejora su calidad de vida que eligen no únicamente la costa para erradicarse sino que vive hacia el interior del departamento el crecimiento de Garzón de zonas como Aiguá con gente joven entonces eso implica bueno cómo llevamos los servicios cómo atendemos la educación cómo atendemos la vivienda no es responsabilidad de un gobierno departamental pero es importante y Maldonado lo hace hacerse cargo de repente de situaciones como esa así que hay lindos desafíos por delante Maldonado creo que es muy importante para el país y lo importante es ver cómo seguimos creciendo ¿en ese sentido la candidatura va a ser solo del partido nacional o va a haber concertación como en otros departamentos? hay una resolución a nivel de partido del directorio del partido y también en consenso con los demás partidos que integra la coalición que para nosotros es muy importante manejarnos en términos de coalición más allá de las realidades departamentales en que una vez hecho el lema común que se podría llevar después va a ser decisión de cada departamento de qué manera se comparece por lo tanto estamos conversando y se verá qué es lo mejor para la coalición en su conjunto dependiendo de cada realidad departamental Martín La Ventura y director de turismo de la Intendencia de Maldonado muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias ¿sí?